La profesión de contador público es bastante amplia, abarcamos muchos campos de acciones distintos que en el transcurso de la carrera te van dando herramientas para estos distintos campos. Después uno siempre se va perfeccionando, va profundizando en alguna de las áreas. Yo particularmente me dedico a lo que es la parte impositiva contable y actualmente también me estoy desarrollando como perito contador en la justicia, como perito judicial, no de parte, en lo que bueno, ahí ya tengo casos más variados y estoy ampliando un poco el espectro en lo que estoy dedicándome. Mi nombre es Ariel Airaldi, tengo 39 años, soy de acá de Villa María, estudié contador público y actualmente trabajo en mi estudio contable, que estoy en sociedad con mi hermana, los dos somos contadores, que es Airaldi Estudio Contable. Empecé a estudiar contador público porque había hecho la especialidad de gestión en el secundario, siempre tuve cierta facilidad para los números, vengo de una familia que siempre estuvo relacionado con la parte contable y a su vez también me gustaba bastante abogacía en ese momento, estaba ahí entre una u otra. Dada la posibilidad en ese momento, yo me recibo el secundario en el 2001, la Universidad Nacional se había mudado justo ese año al campus y había empezado a crecer y ya estaba la carrera contadora acá, así que entré como, bueno, estaba acá, era la posibilidad y me terminó gustando, me llevó unos años adaptarme a la carrera, no era lo que uno, digamos, esperaba de lo que iba a ser contador hasta empezar un par de años, hasta que uno llega y avanza más en la carrera, me terminó gustando, bueno, me quedé, me recibí de la carrera. La actividad profesional que desarrollamos es el acompañamiento contable integral que se le puede hacer tanto a una empresa como a una persona física que empieza desde un microemprendimiento a una sociedad o una empresa grande ya gesta. Nosotros lo que realizamos desde el estudio es tanto el apoyo en lo que son las liquidaciones impositivas como en el acompañamiento y la liquidación de lo que son las relaciones con los empleados y después de eso está el acompañamiento del asesoramiento que se le hace a los clientes en base a decisiones que se pueden llegar a tomar, cuestiones que le pueden convenir, sacar un crédito, no sacar un crédito, emprender una inversión. Intentamos ser, acompañarlo en lo que más se pueda en el desarrollo de su actividad comercial a través de nuestra actividad profesional. Yo soy un enamorado de la universidad pública. Yo creo que es, creo que cualquier país tiene que tener tres pilares, educación, salud y justicia. Creo que los tres tienen que ser de acceso gratuito. Digamos, es algo que hoy en día, sobre todo en nuestra sociedad, creo que hay un debate muy fuerte en base a eso. Y me parece que no es un momento para tibios. Yo creo que hay que tomar una postura. Fui un beneficiado de poder haber asistido a la universidad pública. Realmente me gustó, la pasé, bueno, he hecho amigos. Hoy en día mi grupo de amigos son mis compañeros de la universidad de la que esa época. Sin duda creo que la universidad pública es necesaria. Y la universidad de Villa María en particular me parece que ofrece un montón de posibilidades a gente que hasta hace 15 años atrás era impensado en esta ciudad. Entonces, la verdad que me gusta la universidad. Realmente la pasé muy bien dentro del ámbito universitario. Creo que es una experiencia única poder estar en una universidad en la que sea y sin duda defender la universidad pública. Sin duda. Gracias. 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 Gracias.